¡Sostengan bien la espada! ¡Levanten la mano! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡No quiten la mirada de los ojos de su enemigo! ¡Atención! ¡Prepárense! ¡Mustafá, el hijo del sultán, está aquí con el gran vizir, Ibrahim Fajá! ¡Atención! El primer y segundo batallón están listos para su evaluación. Vinimos por Mustafá, el hijo del sultán. El príncipe quiere conocer al batallón con el que entrenará. Y quiere comenzar su entrenamiento ahora. Estamos honrados, Ibrahim Fajá. Príncipe Mustafá, le daremos una espada digna de usted. Comencemos el entrenamiento, Ibrahim. Claro. ¡Soldados del primer y segundo batallón! ¡Larga vida, Mustafá! ¡Larga vida, Mustafá! Que comiencen para que el príncipe pueda observar. ¡Procedan! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Finalmente nos honró con su presencia. Ya terminó su fiesta, ahora tienen tiempo para nosotros. ¿Cuándo me uniré al ejército? Los soldados genízaros son sirvientes del sultán. Cuando seas sultán en el futuro serás el comandante de todo el ejército. Un buen soldado debe usar una buena espada. Pero una buena espada no hace a un buen soldado. Debes aprender sus normas de conducta. ¿Conoces las normas de conducta genízaras? ¿Sí? Dímelas, Ibrahim Pasha. Mentir está prohibido aquí. También robar y calumniar a cualquier persona. ¿Y hablar? También. No podemos hablar de la gente en su ausencia, Mustafá. Escucha. Debes cuidar tu boca, mano y espalda. No seas arrogante ni vengativo. No envidies a nadie jamás. No reveles escándalos y no ocúltalos. No desees cosas que no puedas alcanzar. No hables donde no puedan oírte. Mira y habla con flexibilidad. Ayuda a los jóvenes y respeta a los ancianos. ¿Debo hacer todo eso? No solo eso, hay mucho más. Si prometes algo, deberás cumplirlo. Príncipe, unirse al ejército otomano no es fácil. Nuestro ejército es fuerte. ¿Alguien tiene alguna queja? Alá no lo permita, Pasha. Los soldados están satisfechos. Muy bien. Aunque los campeones están impacientes. Están ansiosos de una nueva conquista. Regresamos hace poco de rodas, comandante. Las conquistas están pospuestas. Los soldados están pospuestas. Vamos a hacer cosas. ¿Qué significa? Busca a tu esposa, tanto en tu pueblo como fuera de él. Es un proverbio de mi patria. ¿Te arrepientes de no haber escuchado a tu madre, Ibrahim? Sultana, usted es mi tribu, mi hogar y mi patria. Hayo todo mi ser en usted. ¿Qué sucede? Pasha, llegó el mensajero de Egipto y dice que es urgente. Que me espere. ¿Qué? Sultana. Pasha, soy el mensajero del juez Mehmed Sarabey. Vengo del Cairo. Preparen los caballos. ¿Entendiste lo que dije? Sí, entiendo, Su Majestad. ¿Y por qué sigues ahí parado, entonces? Lo que sucede, Su Majestad. ¡Habla! ¿Debería hablar con la Madre Sultana? Si dices algo más, te cortaré la lengua. ¡Obedéceme! Lo siento, lo siento, Su Majestad. Lo siento. Lo siento, Pasha. Llegas temprano, Ibrahim. Aún falta para la ceremonia. ¿Qué es eso? El juez Sada lo envió desde Egipto. Al gran vizir Ibrahim Pasha le informo de los últimos eventos como se me ordenó. Ahmed Pasha, que fue nombrado gobernador de Egipto por el Sultán Suleiman, colaboró con los líderes de las tribus árabes y con los líderes mamelucos. Ha traicionado al gran imperio otomano. Ordenó que los sermones de los viernes se den en su nombre en todas las mezquitas y se otorgó a sí mismo el título de rey victorioso. Ordenó la producción de monedas con su nombre y reemplazó la bandera con una nueva que tiene las espadas de Arabia y los líderes mamelucos y ya fue izada sobre castillos y palacios. Este traidor también me nombró su vizir. Estas son las monedas del traidor Ahmed Pasha. Prepárate, partirás hacia Egipto lo antes posible. Corta la cabeza de Ahmed Pasha y me la traes. Como lo desee su majestad. Pero primero, notificarás al juez Nehmec Sada. Dile que continúe actuando como el gran vizir y así, capturarás a Ahmed Pasha muy fácilmente. Distribuya las mensualidades. No hay otro dios que Allah. Nuestras barbillas siempre estarán en lo alto y nuestra espada siempre permanecerá desenvainada. ¡Oh Allah! ¡Oh Allah! Por el sultán y por el imperio. No hay otro dios que Allah. Ninguno acepta la humillación ni traición al sultán y al imperio y que la luz de Mahoma venga a nosotros para romper esa oscuridad. ¡No hay otro dios que Allah! ¡No hay otro dios que Allah! Segunda división. ¡Presente! ¡Avance! 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 majestad el sultán sulaiman en el nombre de Allah príncipe Mustafa esta es tu primera espada hoy das el primer paso en tu viaje y comienzas tu entrenamiento que Allah te ayude y te otorgue sabiduría que te guíe por el camino correcto y te haga siempre victorioso en el nombre de Allah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sultán le dije esto a Ibrahim Pasha pero necesito decírselo a usted también el ejército espera una nueva campaña es lo que están pidiendo cuando considere que una guerra sea beneficiosa para el imperio otomano entonces nos prepararemos para la guerra ¿qué estás cocinando? es agua y azúcar es una tradición nuestra lo hacemos cada vez que recibimos nuestras mensualidades al recibir nuestro pago celebramos cocinando estos dulces y los repartimos prueba ¿qué sucede si no pagan las mensualidades? llevamos las olas y arrojamos lo que tienen dentro que no es algo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! com ¡Gracias por ver el video! La cena estará lista pronto. ¿Sadica? Espere, Sultana. No tengo hambre. Llegaste tarde. Siento que los días se hacen más largos. No llegues tarde otra vez. Mi Sultana. Atice. Yo también te extraño. Hay algo que debo decirle. Es importante. Ahmed Pasha se reveló en Egipto. Debemos detenerlo de inmediato. Envía a ellas a Egipto para detener la rebelión. Debo ir. El Sultán lo ordenó. Moriría, Sinta. Moriría, Sinta. Mi Sultana. Por favor, cálmate. No te preocupes. Sabes que no es la primera vez que voy a ir a la guerra. Regresaré. 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 Seguridad. Visir. Recinto algo mal. Quédate. Por favor. Si el gran juez Mehmetzada no utilizó todo su poder para ganarse al ejército, no podrá hacer nada. Y ese traidor seguirá adelante con su rebelión. Notificaré al juez que estoy en camino a Egipto y espero que me autorice a utilizar dinero del tesoro para comprar armas y recompensas para ganar respaldo. Utilízalo. Los impuestos de Egipto son retenidos por Ahmed, su majestad. Confío en ti, Ibrahim. Esta situación hay que superarla. Haz los arreglos necesarios y tómalo que necesites. Ellas, Pasha, que todo esté listo rápidamente. ¿Cómo lo desea su majestad? Si me lo permite, me gustaría llevar conmigo al contador Mujala Shalabi y a Jalal Zadda también. Sí, puedes llevar todo lo que necesites, Pasha. Haz lo que sea para izar la bandera de nuestro imperio en Egipto nuevamente. Castiga a los traidores. Andando. Ellas, Pasha, debo hablar con usted. Adelante, Pasha. Conoce a mi padre y hermano. Quiero conseguirles empleo antes de irme a Egipto. Puede ser solo un viaje de ida. Espero que regrese sano y salvo, Pasha. Y descuide, su deseo se cumplirá. Podemos colocar a su padre y hermano en uno de los ministerios. Incluso podemos colocarlos aquí en el palacio. Es posible. Haga los arreglos necesarios y luego pídame que los llame. Mujala Shalabi. Mujala Shalabi. Mujala Shalabi. Mujala Shalabi. Mujala Shalabi. Mujala Shalabi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.